jajaja si no no puede ser un video bonito porque español porqueria mano trigueros y ese que? ese vato que? se pasa mano trigueros gusto y este que? malo gusto si esta en el chelsea cuenta quien es ese web? quien sabe es defensa derecho bueno tengo que ni cuenta te vas a salir uno de champion ahorita o osea de la champion o de la Europa o de la Europa lo que sea pero te vas a salir uno de esos será francés delantero el resto una tal Asegi no que la he visto metieron nuevos o que? no se Rafael Guerreiro Asegi si metieron nuevos si? si metieron nuevos pero si por donde metieron a Dama y a Ramos y todo eso si porque mira yo nunca había visto a Rafael Guerreiro Denis Suarez Ronnie López lo tomba y estos que? porque no estaban que raro esa Asegi esa Asegi ya la tenía esta repetida a cobro y el fofano pero metieron mas basura para que salga mas basura asi que raro no me salia mi botman asegurado mi Haller no ya te lo ya te lo quito la señora ya me lo nerfearon como lo iba a usar va la Española otra vez el Villarreal otra vez el Villarreal otra vez Gerard Moreno ya lo tengo y es de 80 y que? cuantos tiene? 83 este va hay un tal Alexander va ayer me hice un if y nada y nada, orale no no sale nada no no sale nada mi primer if en papel ya se 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 ahi va otro colombiano colombiano que quiero colombiano no hay nadie no no Ospina hincapieno es colombiano que es? no se si ecuatoriano o venezolano no yo pensé que era ecuatoriano digo colombiano no ni eso no 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 demasiado feo o sea también quedan medias pero no pasa italiano florenzi o calabria florenzi está en el milan si si ya tiene un chorro no pues casi no juega raro si si pero no se si como que se envejecio asi muy entiendes jaja muy rápido alemán central dentro del puro Hey Yerin, otra vez La mierda Ay, Estados Unidos Poli Poli O sea, te sabías que era Poli Y ahora salen Como 800.000 de Estados Unidos Yo re viejas Ay, por ti Ah, portugués, defensa izquierda Del caballito, no sé qué es un equipo de eso Mario Rui Ah, del Nápoles Yo pensé que era la Lazio Aten Bienvenido Me doy la mano con el control de Play 5 Ya está Qué sillón Claro Uy, está muy grande Será Francés MC Atlético de Madrid Lemar Ya sé Qué asco No sé Lemar 82 Nada, nada, nada Nada, nada ¿Ya te lo sacaste? ¿Eh? No, también no Ya te lo saco Ah No No, me quedan 15 No, me quedan 15 Uy Pues este Una bandera Que no sé Delantero Del contagio Un al Un al Un al, sí Ya sabes Siempre sale Y ve Esto Hasta el balón Me sale lo mismo Hasta el balón Me sale repetido Balón de dardos Qué asco Como balón de dardos Tiene muchos tableros Así de Para donde tiran los dardos Ya sé 5 futbolistas Más de 80 Sí, ya sé Francés MCD El Real Madrid Chámeni 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 Oh, Walker 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 Sí Chámeni No cuesta nada Pero Vaya Ya sé Algo diferente Dije yo Mario Hermoso Chámeni 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 Te perdíme que ahí bien Ah, no Mario Hermoso No, Walker Ah, ya Argentino MSD DMX Chámeni 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 Fueco Muy bien Fueco Dolce No Y a Capsu Y a Capsu Y a Capsu Iguates 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 Colombiano Delantero Duva 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 Y Reinilio Del bigotillo Reinilio 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 No Jejeje Es Reinalda Si Jejeje Una rosa A ver Por luego Delantero ¿Qué es esto? Oh Oh nere Solskagen Ah bien No vaya Por fin Por fin Por fin Diferente Eso Oye Tira 90 Si Ah cabrón Corre 68 ¿Y cuánto corre? 88 Y agilidad Ahí lo veo Ahí lo veo 82 Mide unos 78 Unos de Nuestro hermano Y es de la premier DCIMP ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dejalo ver Deja Dejalo Deja Deja Un Posible Está comprando 22... ¿Deja Era muy bueno para hacer quean Esta muy barato todo Sí Sí la neta se le va a otro y va a otro y tal ya no en ese día volvimos a la realidad pero ya emocionado perdí a ver otra cara si hace otro pinche y otra mente no lo mismo se perdía un color diferente si yo se otra cosa no los mario ruiz y los mismos ya no estaba pero si te salió ese bueno sí y también a otro color mi venga ah unife unife mackin 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 es de como de escocia creo ah yo pensé que era el amor ah juega dmcd juega dmcd dmc a ver hoy me dio 178 si o que me dio 178 pues que corre 178 y defender 81 pues esta mas o menos pero como viene dm i pero dice mcd mc y ei tiene 86 de medio de la premia uno que está haciendo con los ojos como unos lentes o algo así a ver 10 de 10 arriba de 80 10 arriba de 80 hoy alemán mc es la madrid 10 ¿4 liz estoy los flor morata hay lá porqueria 28 mira otro otros y ahora le prosieron lapis carota cam chi como enorme no se le ve así y con el pelote uno más de 84 uno más de 84 portugués, mc, felciti bernardo silva oh te dije ya se oh de garcio y los únicos caminantes son eso osea si ya se 3 arriba de 83 francés mp el chelsea otra vez el chelsea el conco pero es la farsa esa no pero no tenia carta especial no y sule era sule porque a sule no lo sacaron sule gotas y saliva saliva ya no tenia si ya no tenia ya no cuesta no 2 arriba de 84 2 arriba de 84 2 arriba de 84 en paris ya se ya lo tengo ah no ¿qué hiciste con el? no se ¿donde lo echaste de la verga? yo no tenia ¿con el jugabas que no? pues si que raro y una tal no se ¿de donde quedo? en que lo echaste No sé, ni me acuerdo Tres arriba de 84 Tres arriba de 84 Oh, su eco Central Del Arsenal ¿Quién es? Una mujer Es morro De 84, que asco Y Luis Alberto Y Macri A mí me dieron ayer un paquete de De 185 para arriba Empezó una pinche veja de 85 La jamaiquina del City La Chavo, no sé cómo se llama Diez futbolistas Era, último paquete, diez futbolistas arriba de 83 A ver Alemán Central El Fribo El Inter Un Inter No te pases, es de 84 Se supone que esos paquetes es donde debería salir algo Pues sí Pues donde ver 84 Lucas Hernández 84 84, 83 Ah, mira, aquí está mi Orban Ah, mi hoy, hoy arrasaban Mi Botman, mi Gaby Ah, pues ahí estaban Ah, pues ahí estaban Bueno, me lo estaban guardando No se te quejando pues, güey Estaban guardando Pues no se te quejando Ya sé No se te queje No se te queje Te pasa Te va a ser Te va a ser queja, Iván No, vamos Le están poniendo los que él quiere Ya sé Los que son suyos Botman y Gaby O sea, ahí lo voy a dejar ya No se te va 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 a dejar ya Gracias.